Mi nombre es Adam Wolff. Me llamo Adam Wolff. Soy detective e investigo casos sobrenaturales. Hace dos años, mi hermana Ali desapareció. Llevo buscándola desde entonces. Cada caso resuelto me acerco un paso más a su encuentro. Esta es mi historia. Episodio 1. La llama milenaria. Desde hace un par de semanas, la ciudad se ha visto azotada por extraños incendios. La noticia ha salido en todos los medios. Pero lo que no cuentan los medios es que hay gente que desaparece con cada incendio. La policía ha ocultado esta información. Un policía viejo amigo mío, Marv, me ha pedido que le ayude con este caso. He conseguido identificar a uno de los autores de los incendios. Acabé persiguiendo a este pirómano por las calles. Acorralé la asesina en un callejón sin salida. No tenía escapatoria. Tutorial, no. Nuevo objetivo, el pirómano. Ahí está. No me ha dado por muy poco. Será mejor no andarse con rodeos. A usar la pistola. Revolver. Se ha ido por la alcantarilla. Ahí está. Ha quemado vivo a este hombre. Debo detenerlo. Un momento. ¿Dónde se ha metido? Es pericoso. Qué asco. Vale, podemos elegir derecha o izquierda. Ahí está. Ay, apágate. Y ha escapado por uno de los tres túneles. Pero, ¿cuál de ellos? Vale, aquí tenemos algo. Un chal. Ah, estos son los tres túneles. La válvula está demasiado caliente como para tocarla con las manos. No voy a atravesar el vapor. Pues si usamos el chal... Nadie indica que el asesino pasara por aquí. Y lo mismo. Nadie indica que el asesino pasara por aquí. Es una antigua puerta de metal. No demasiado resistente, pero tampoco es frágil. Vale, tubería. Vale, tubería. Vale, por ahí no No me gustaría entrar ahí Y por aquí tampoco Sin salida Odio los espacios cerrados Ahora El pacto se ha interrumpido Todo arderá Ahora que la pistola Si Ahora, ahora que está distraído Dispara Cuando el monstruo en llamas cayó al suelo Tuve una extraña sensación Él era solo un peón No hay supervivientes Todos están achicharrados Esto parece totalmente Fuera de lugar en las cloacas ¿Qué pintan ahí esas manos? Pues sí Él estaba detrás de los incendios Uy, qué demonios Esto no se ha acabado todavía Todos arderán ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Qué es eso? Es un coche Debería llamar a Marf y contarle Cómo van las cosas Vale, tengo un móvil aquí Adam, ¿cómo va todo? I got him Conseguí atraparlo Fuera lo que fuera este tío No era un humano cualquiera Me lo temía Esa es la razón por la que te llamamos Lo sobrenatural es tu especialidad Enviaré un equipo a tu ubicación Para revisar la escena Ve a casa, Adam Has hecho un buen trabajo Marf parecía contento Yo no podía dejar de pensar Que se iba a liar una buena No había nada que pudiera haber hecho Esa noche Es hora de regresar a casa Dormir no me ayudaría Sabía que me esperaban pesadillas Igual que las demás noches Y ahí estaba Mi hermana Ellie Y su desaparición Con la que sigo obsesionado En mis sueños Llego hasta ella Pero siempre se me escapen Algo no parecía estar bien Las cosas no estaban donde la dejé anoche Tuve un visitante mientras dormía Un visitante que dejó pistas Nuevo objetivo Granujas en el apartamento Ah, tengo aquí Enfoque intenso La silla La han movido Una huella de calzado Y un poco de barro Armario Dejé esto cerrado Hay una huella de barro Puerta Ahora está abierta Y hay una huella de barro Y el cuervo ¿No es raro que esté ahí? ¿Qué hace el cuervo ahí? Paraguas Antes no estaba en el suelo Hay una huella de calzado Pero casi no se ve Vale, 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 vale Ya veo La huella Esta huella Es la que más La que más barro tiene Así que tiene que ser la primera Luego es esta la siguiente Luego esta Y por último esa Cajón El patrón de movimiento Indica que alguien Ha estado rebuscando En mi armario ¿Habrá robado algo? Debería comprobarlo Aquí no parece haber nada Fuera de lo común Pero estoy seguro De que el ladrón Hizo algo en esta zona Lámpara de rayos Suba Aquí no hay nada inusual Oh, parece que el visitante Dejó un paquete para mí Escondido tras el cajón Cuando lo tuve en mis manos Lo tuve claro Esto lo cambiaría todo Un reloj ¿Para qué me ha dejado un reloj? Qué curioso La hora no es la correcta ¿Qué clase de símbolo es este? Parece un uroboros Que es la serpiente Que se come a sí misma Bueno, el infinito Hay marcas en el papel Con la lámpara No, la lámpara no sirve Pues habrá que buscar algo ¿Quién sabe cuánto lleva este café ahí? Me lo beberé Oh, no, a ver Me lo beberé Cuando reúna el coraje sufridente Es que está mal escrito El Necronomicon Todavía no lo he leído Lo haré un día de estos Sí, seguro que lo vas a leer Pastillas sedantes Me vienen bien Cuando quiero pasar una noche Sin pesadillas Y un lápiz Vale, ya sé lo que va a hacer Lo típico de todas las películas De detectives Las tres y veinte En el papel en el que estaba envuelto el reloj Esto no puede ser una coincidencia Las tres y veinte Vale, no puedo usar el reloj O el papel Kit de identificación de huellas dactilares Ah Ah, mira Falta la lámpara de rayos UV en el kit ¿Dónde la habré dejado? Pues en el cajón Vamos a colocarla Ahí va Vale, aquí hay que usar algo entonces Ah, me faltaba eso entonces Vale Y ahora Ahora sí puedo usar el reloj Tengo que poner en el reloj Las tres y veinte Qué diablos Ah, hay que colocar Sí Hay que ir colocando las cosas como estaban antes Parece una mujer, eh Por cómo se mueve Qué experiencia más intensa He visto el pasado Las tres y veinte El visitante Ha dejado algo en mi tablero Pues vamos a mirarlo Ali, mi hermana Aquí es donde guardo los registros de su caso Después de todo este tiempo Todavía no sé cómo encontrarla Una denuncia de desaparición de Ali Mirando esto todavía siento que no es real Algunas pistas que reuní durante mi investigación Primero pensé que había secuestrado a Ali Pero no pude encontrar ninguna pista que apoyara esa teoría Ali y yo con mis padres Ambos fallecieron en un accidente de coche hace mucho tiempo Vale, qué es lo que habrá dejado Esto No Esta es la última foto mía y de Ali Antes de su desaparición Había algo detrás Una foto de su apartamento Así es como estaba cuando llegué a su Tras su desaparición ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Conozco esos documentos como la palma de mi mano Y esto antes no estaba La galería Zakat Es lo mismo que pone aquí en la etiqueta O sea, el hombre El pirómano Trabajaba en la galería Zakat Zakat El nombre me resulta familiar Claro que sí, sí está aquí ¿Puedo usar esto con esto? Sí La galería Zakat Primero ese pirómano y ahora esto Creo que debería ir a hacer una visita Pero lo primero es lo primero El visitante ha tenido que dejar huellas en el periódico Llevo el bisturí No, esto no es un bisturí Esto es un cúter Y no es un bisturí En el recorte Dejar huellas Vamos a usar el kit de identificación Los rayos UVA revelarán las huellas textilares Pero solo después de extender los pólvores O sea, primero Vale, ahora No hay ninguna huella No parece Bueno Ahora Ahí hay una Te pillé Ahora usamos la cinta Para traspasar La huella Ahí Sacaré una foto Y se la enviaré a Marv Puede compararla con la base de datos Supongo que aquí será para Compararla con otras huellas Hey Marv Tengo que pedirte un favor Te he enviado una huella incompleta ¿Puedes compararla con tu base de datos? Claro Pero va a tomar un poco tiempo Claro Pero me llevará algo de tiempo ¿Algún sospechoso que debamos tener en cuenta? No No tengo ni idea de quién puede pertenecer Pero La compararemos con la base de datos completa De acuerdo La enviaré al departamento forense Y te llamaré cuando sepamos algo Mientras Marv hace maravillas Iré a investigar la galería No hay descanso para los malos Pues vamos a la galería Supongo que el mapa, ¿no? Mi apartamento Y claro La galería donde está ¿Hay alguna manera de buscar? Ah, sí, aquí buscar Ah, sí, aquí buscar De encontrar dónde está la galería Entrada de la galería Ah, ahora Lo ha añadido solo Ah, lo ha añadido solo Vale Vamos allá ¿Por qué está haciendo eso? ¿Botella de agua? Bueno, porque sí Llega aquí Y se lleva una botella de agua Porque sí Seguro más adelante hará falta Parece muy serio Le dejaré en paz Una exposición de artefactos orientales La galería me dio malas vibraciones Sabía que la sala de vigilancia Sería el sitio perfecto Para buscar vista Con todas esas cámaras Tenemos que entrar aquí Probablemente hay imágenes En la sala de vigilancia Me encantaría echar un vistazo Pero no quiero arriesgarme A que me vean Vale, podemos hablar con esta persona Pero antes Uno de esos paneles informativos Con una descripción Lo revisaré más tarde Varias piezas artísticas Y artefactos La mayoría de ellos Muy exóticos Esta televisión moderna Contrasta llamativamente Con los demás objetos antiguos De la exposición Pues lo único que me queda Es hablar con esto Hola, me llamo Saeed Al-Qadir Bienvenido a mi exposición Es un placer conocerle Me llamo Adam Wolf He oído hablar de usted, señor Wolf Se encarga de cosas sobrenaturales ¿Qué le ha traído hasta aquí? Estoy investigando los recientes incendios Que azotan a San Francisco Aquí también hemos sufrido varios incendios Pero mucha gente en San Francisco Podría decir lo mismo No sé cómo puedo ayudarte ¿Le importaría si eche un vistazo? Para nada, señor Wolf Pero manténgase alejado de las áreas restricidas Si me disculpa Ahora debo atender a mis invitados al evento ¿Pero puedo entrar aquí ya? No, no puedo Probablemente haya imágenes Ah, eso ya lo había visto Ah, eso ya lo había visto Entonces, ¿qué voy a hacer? Apartar a la gente Disculpe Perdón, fuera Necesito acercarme Disculpe Si me tocas otra vez Si me tocas otra vez Te quedarás sin la mano ¿A que esta fue la que entró en mi cuarto Cuando estaba durmiendo? Ya verás Seguro que fue ella Perdona Solo quería mirar el panel informativo Uf, me ha costado llegar hasta aquí La daga de Al-Rajad Al-Rajad Se menciona en muchas leyendas Pero su origen exacto Sigue rodeado de misterio hasta hoy ¿Cómo puedo ir a...? Se supone que tiene Cuatro partes Pero Ah, ¿y esto? Ah, espera Que esto es un puzzle Esto es un puzzle Espera Y cuando resuelves el puzzle Es cuando puedes saltar A la siguiente pantalla Es cierto que viene de una cultura Pre-islámica Y el diseño general Sugiere un propósito ceremonial Y no combativo Ahí falta una vela ¿Qué más? Y aquí le falta Esto le falta aquí Algunos testimonios afirman Que puede otorgar la vida eterna Otros lo rechazan Diciendo que está maldita Por cada opinión cierta Hay muchas supersticiones A ver, supongo que esto va por aquí Y esta vela va aquí Hoy la daga está bajo la custodia de la familia Alquadir Que ya hablamos con uno de ellos Y a veces se expone en museos Y a veces se expone en museos y galerías de arte en todo el mundo Vale, esto va aquí Y esto va ¿Dónde? Ah, en el pelo Yo también me llevo un regalo Un souvenir Vale, esto será lo mismo ¿O no? Es algo diferente Ah, todos se han ido a ver la televisión Y yo me puedo colar ¿Dónde? Ah, me hace falta una tarjeta Hay un montón de objetos valiosos en la galería Vale, esto ya me lo dijo antes No me dice nada Eh... ¿Hala? ¿Y esto? Parece una réplica de la auténtica ¿A qué es la auténtica? Todos están mirando fijamente a la pantalla ¿Y ahora cómo puedo entrar? Necesito un pase de seguridad ¿Lo tendrá el... El guarda? ¿Y si le echo agua encima? No Vale, si le echo agua encima de... Así de fácil, ya está Esto servirá Buen sistema de seguridad Le echas agua y ya está Y arreglado Desde aquí podría ver la galería completa Pero el vigilante me habría encontrado y echado Necesito encontrar la manera de pasar aquí la noche Cámara Vale, tengo un CD de grabaciones CD con metraje de vigilancia Con tantas cámaras deberían haber grabado algo sospechoso Escribir la contraseña Pues... No lo sé Destornillador Ah... Para abrir esto No va a funcionar Vale Vale Vale, pues la idea Seguramente es abrir esto Pegarle un tiro No Ah, abierto pero atascado Vale, vale, vale Entonces sí, con este El de abajo sí se puede abrir El que no se puede abrir es el de arriba Diario de vigilancia Aquí hay que hacer un puzzle Voy a apartar este Este va aquí Y este tiene que ir aquí Y ahora este va aquí Este aquí Este... Ahí Y este Ahí La exposición ardiente Un truco publicitario La policía confirma que el dueño Saed Al-Quadir No ha provocado un incendio Ni defraudado el seguro Esto confirma de que está ocurriendo algo extraño en la galería Incendiario suelto El piromado todavía no ha sido atrapado Los bomberos están desconcertados El foco del fuego es local No se han encontrado materias inflamables cerca ¿Qué tenemos aquí? Hoy tengo un turno de 24 horas Pero no quiero pasarla aquí la noche Está ocurriendo algo extraño Preferiría estar en casa con mi familia La contraseña es 2814 2814 2814 Una contraseña Pues sí 2814 Vale, tenemos Parecen tres vídeos De las 23.59 Oh, se fue Justamente a las 12 Se van todas las cámaras Ya verás Parece que esto está relacionado Vale, puedo hacer algo más Los incendios Siempre suceden a medianoche Vale, todavía Creo que todavía Tengo que abrir Ese cajón Aunque a lo mejor no A lo mejor es una pista falsa Me permito pasar la noche en la galería Me permito pasar la noche en la galería Es un asunto de vida o muerte Hola No sé quién eres Así que circula Soy el detective Soy el detective encargado de investigar los recientes incendios Parece que este sitio está de alguna manera conectado No sé nada de conexiones Pero aquí tuvimos un par de incendios Pero si quieres que te deje pasar aquí la noche Tendrás que enseñarme tu placa Si llamo No puedo llamar por teléfono No puedo llamar Ah, espera Ah, no, no Sala de vigilancia Exposición Y entrada Todo esto es la galería Mi placa Ey Espera La puerta se abre sola O Ah, al pasar por encima Ya decía yo La puerta se abre sola Y ahora No 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 Hay que O hay alguna manera de abrir esto O es O es una pista falsa ¿Qué tengo que hacer ahora? Puedo volver al apartamento Por si hay alguna placa o algo así Es con En algún Cajón Él era ex policía Quizás Aquí tengo el cúter Quizás Este es su antigua placa Una tapeta de visita de Ali Recuerdo lo orgullosa que estaba Cuando me la dio de su empresa A ver Hay una pizza asquerosa ¿Por qué guardas una pizza dentro de...? Mi antiguo teléfono A mí todavía funciona Es indestructible A ver, tengo que buscar Los objetos que me está pidiendo Un metrónomo Un metrónomo El mejor amigo de un músico Me ayuda a seguir El ritmo ¿Dónde está el metrónomo? ¿Dónde está el...? Aquí Ali hizo este hombre de paja Cuando era un monillo Todavía la conservo conmigo Aquí Esa foto de Ali Esa foto de Ali Tiene unos años Desapareció poco después Este velo es un recuerdo De mi primer caso Como detective Y de casos sobrenaturales Una casa embrujada Típico Velo, velo Que velo Este... Medalla de oro El valor Fuele encima de mi carrera Como policía Este espejo Es el regalo que me hizo Marf Cuando me ascendieron A detective Un espejo Menudo regalo No será No es un espejo Es una lupa Nunca sabes Cuando vas a necesitar La traducción La traducción está un poquito rara Pero así toda está perfecta Menos alguna tontería Hace tiempo que dejé de fumar Pero todavía conservo este encendedor Nunca sabes cuando vas a necesitar uno Encendedor Aquí No, eso es una petaca Wow Hace siglos Desde la última vez Que jugué a un videojuego Este era la bomba Me guardaré el CD Mi colección de cómics era enorme Pero tuve que vender la mayoría Para pagar facturas Eh, mi vieja placa de policía Eso me podría ayudar A abrir algunas puertas Ahí estamos Eso era lo que yo quería Ahora Placa de policía Volvemos otra vez A la exposición Bueno, a la entrada Le enseñamos la placa Policía De acuerdo Estas son las llaves de mi despacho Allá hay un uniforme de repuesto Ponte una corta Quédate dentro de las salas Hasta que cierre el edificio Vale, me llevo la llave Esta es la llave Nuevo objetivo pasando la noche Esta será la llave de este cajón Hay una linterna Que no me la llevo Hay un táser Y está la gorra Bueno, lo único que tengo que hacer Es esperar a la medianoche Se ha quedado dormido Otra vez el sueño El mismo sueño de siempre Un incendio Ah, he visto Aquí Hay un incendio en la galería Tengo que salir de aquí Salir No puedes coger el extintor Sí Y no puedes llamar a nadie Avisar a alguien No Cerrar Ah, está ardiendo Muy caliente ¿El trapo de seda servirá? Sí Tengo que apagar el incendio cuanto antes ¿Qué diablo voy a hacer ahora? Pues No lo sé ¿Salir? No podría apagar este infierno Con un extintor de incendio Tengo que encontrar otra forma de hacerlo Que no sé qué hacer No puedo hacer nada No puedo salir Ah, va a romper el cristal Va a salir por el cristal Sí Camino despejado Yoraki ¡Nadaga! Ah, that was close Me he salvado por los pelos ¿Y ahora qué? La pistola otra vez Vaya, no me queda munición Ah, pues ahora Ah, esto es mucho más efectivo ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer algo, seguro La daga Detrás de esta extinción Solo puedo seguir avanzando Ah, por ahí Hay que escapar ¿Saltar a dónde? Ah, crap Ahora no puedo volver atrás Tengo que saltar Allá voy Allá voy La caída ha sido peor de lo que esperaba Casi no podía respirar Pero conseguí salir del contenedor de basura Emergiendo de la sombra Saeed se acercó Sus palabras sonaron en mi cabeza Señor Wolf Desconoce completamente Dónde se ha metido Espero que sobreviva A esta experiencia Después me dejé llevar Y el mundo fue Engullido por la oscuridad Ah, me han llevado a un sitio Me desperté en una habitación extraña Saeed estaba allí junto con tres socios El demonio casi me mata Pero tenía la sensación de que todavía no había escapado del fuego Ha visto demasiado Deberíamos deshacernos de él ¿Sabe quién es? Es Adam Wolf El detective de casos sobrenaturales Él puede ayudarnos con nuestro problema No me gusta A ti no te gusta a nadie, Feng Señor Wolf Por favor, disculpe a nuestra falta de cortesía A nosotros nos vendría bien su ayuda ¿Por qué no empezamos desde el principio, señor? No, ¿por qué no empezamos desde el principio, señor? Me llamo Antoine de la Croix Estos son mis socios Corremos un grave peligro, señor Wolf Pero como ha dicho Comencemos desde el principio Nuestra historia se remonta muchos años atrás, señor Wolf Mis amigos y yo nos conocimos hace mucho tiempo Éramos cinco guerreros Cinco aventureros en busca de vida eterna Y lo consiguieron, por lo que parece Vale, a ver... Ah, esto es otro... Otro puzzle, ¿no? Nuestros caminos se cruzaron Y nos encontramos en el lugar de descanso De Kanyar La daga de la vida eterna La daga otorgaría a su dueño el regalo de la vida eterna Decidimos formar una unión Un pacto de sangre Y convertirnos en sus dueños todos nosotros Hay que cortarlos a todos ¿Pero cómo? No A ver, hay que coger la daga y hacer algo Ah, ahora, ahora ¿De dónde estaba el cursor? No, ¿dónde está la daga? Todo iba bien hasta que uno de nosotros, Joseph Whitman, murió El pacto se rompió Y las consecuencias fueron funestas Vale, pero ¿por qué murió? Si se supone que es inmortal Veamos, ¿qué debería hacer? Encender la luz Supongo que esto hay que encenderla ¿Pero cómo? Ah, con la otra otorcha Una entidad demoníaca fue liberada por la daga Determinaba a castigar la ruptura del pacto Como uno de nosotros ha muerto Ahora debemos morir todos Y eso, señor Wolf No queremos que ocurra Entiendo su postura Exacto Whitman era un erudito Y se pasaba los días investigando sobre nuestro pacto y la daga Su interés rayaba en la obsesión En su casa podría haber alguna pista de cómo enfrentarse al demonio Encontrará la dirección de Whitman en el vestido Esto se está poniendo muy interesante No me importaba Whitman ni sus amigos verdes Pero si se detenía a ese demonio Si no se detenía a ese demonio Y luego al final dice que tomó el caso No sé por qué Pero hay veces que puedo Que las frases pasan de una a otra cuando hago click Y otras veces no Así que a veces me da tiempo de leerlo y a veces no Vale, vamos a ver Este Esto es otro puzzle, ¿no? ¿Se puede limpiar con el trapo? ¿No? ¿No? Whitman Hay que poner el nombre de cada uno de ellos Vale, vamos a ponerlos todos Vamos a limpiar todas las placas Y colocaremos la placa En cada uno de ellos Antes nos han dicho los nombres de todos Vale, Feng Si es ella Así que esta placa está correcta Los nombres no se corresponden con los retratos ¿Cuál es el de Whitman? O sea ¿Cómo puedo? A ver Hay que mover No hay que mover las placas Sino los retratos De la cruz Es este Al Cuadir Es este Y ahí está Este es Whitman Vale Whitman Y me quedo con su Dirección Lincoln Way 2331 Es la dirección del mismo fallecido Y ahí como una especie de botón ¿Qué tenemos aquí? La daga va aquí Toca la daga Y escucha su historia La daga puede prolongar la vida Pero está custodiada por Arrahat Un fantasma ardiente Tengo que Falta pieza aquí Hay que colocar la pieza Que falta O hay que mover algo ¿Qué hay que hacer? Para poseer y mantener ese poder Hubo que hacer un pacto Con Al-Rahad Ah, vale, vale Ya entiendo Cada dos años La custodia de la daga También se Cambia entre nuestras cinco familias Siguiendo un orden estricto Y la palabra familia En esta mayúscula Así que Será esta familia Los primeros en custodiar la daga Será la familia Al-Quadir O sea que pulsar en la daga Ahora La familia Al-Quadir Desciende de una estirpe Árabe ancestral Más adinerado De lo que uno pueda imaginar Estirpe Vale ¿Qué palabra puede ser estirpe? O adinerado No ¿Sangre? Sí Lo siguiente en custodiar la daga Será la familia Crum O sea, otra vez la daga La familia Crum Es conocida por ser astutos banqueros Que amasaron su fortuna En Europa en el siglo XVIII Y la palabra fortuna Es la que está en mayúsculas Así que Luego la daga pasa a manos De la familia Fen La familia Fen Cuyos ancestros aconsejaron A los emperadores chinos Chinos, chinos La palabra chinos Esto que es una pagoda Sí Siguiendo la tradición La daga pasará a ser custodiada Por la familia Delacroix El abundante patrimonio De la familia Delacroix Proviene de las plantaciones De algodón del sur Algodón Esto es una planta de algodón La custodia de la daga Terminará en manos De la familia Whitman La familia Whitman Una estirpe de eruditos Y catedráticos Siempre sedientos De conocimiento Eruditos Esta Que es el sombrero De una universidad Y ninguna de las familias Deberá enfrentarse A las demás Para no arder Por romper el pacto Ah, vale Vale Entonces lo que me está diciendo Es que Whitman murió Porque otro De De los cinco Que hicieron el pacto Lo ha matado O alguien de su familia Una familia Mató a Whitman Y seguramente fue uno de los dos De los otros cuatro compañeros Vale La palabra arder Está en mayúscula Arder Fuego Aquí Mientras dure este pacto El ciclo debe repetirse Para siempre Otorgando la vida eterna Vale está Para siempre En mayúscula Infinito Sello 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 del consejo Otro panel Veamos Que es lo que esta gente Se preocupa tanto En esconder El sello de Whitman Lo acabo de arrancar Ajá Figurita del demonio De fuego Me hace falta Un código De cuanta No conozco el código Y este artiluje También requiere Una tarjeta Puede que esté En la casa de Whitman Algo me dice Que aquí no va a estar Vamos a ir a la casa De Whitman Vale Tenemos Entrada a la casa Del coleccionista Recibidor Y sala de reuniones De la casa Del coleccionista Y la finca de Whitman O sea Esto es donde estoy ahora Y ahora voy a la finca De Whitman ¿Y este qué hace aquí? No me ha visto En teoría No me ha visto ¿Qué estaba haciendo aquí Saed? La finca de Whitman Tiene mucha vegetación Exuberante Quizá esto ayudó A ocultar Lo que sea Que estaba ocurriendo En la casa Quizás Parece que he entrado En la escena De un crimen Whitman fue asesinado Ya Ya me lo imaginaba La policía ha registrado Este sitio minuciosamente Pero Debería ponerme En contacto Con Marf Pues Solo me deja eso Vale Vamos a llamar Al amigo Adam ¿Me llamas por la huella De destinar Que me enviaste? El forense todavía Está trabajando en ella Es bueno saberlo Pero necesito algo más He conseguido progresar En el caso De los incendios Sí Un tipo llamado Joseph Whitman Un tipo llamado Joseph Whitman Fue asesinado Estaba involucrado De alguna manera Lincoln Way 2331 Necesito saber la hora del asesinato Y cualquier información Del caso que me puedas proporcionar Déjame ver Así Whitman Homicidio Nueve y media de la tarde Lo hizo un profesional No dejó huellas Y los casquillos de balas Son indeterminados Ten cuidado Adam Así que Whitman fue asesinado A los nueve y media ¿Puedo usar el reloj Para ir para atrás ahora? Tendría que llegar Al fondo de este asunto Whitman era la clave Para detener Esa monstruosidad ardiente Te debe de haber dejado pistas Sobre cómo derrotarla Puedo usar el reloj Nueve y media Nueve y media decía ¿No? A ver Las nueve Nueve Sí A ver Eh Se ha derramado algún tipo de líquido Un barco Aquí había antes Una lámpara Y parece un sombrero Bueno La lámpara va aquí El sombrero El sombrero está aquí Falta el líquido Ah bueno Las copas No La copa que se cayó No está No sale de aquí Y el barco No lo veo No veo No veo el barco Por algo que no he hecho Por algo que no he hecho Si es líquido Lo lógico sería Que fueran Estas copas Pero No me deja Hay algo que me falta Por hacer ¿Puedo cerrar? Me sigue diciendo Que tengo que hacer Lo del reloj Aquí había un barco Aquí había un barco Ah, ah, ah El barco va a estar aquí Mantén pulsado ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pulsar el que es Y si me equivoco Lo revuelve Para que Para que tenga que volver a pulsar Vale, ya veo No hay que ordenar ni nada Es que parece que hay que ordenar Vale, la cofia Este Este no Este no Este Vale, las velas Esta El timón A ver Este no Vale ¿Cuál? El primero Podría ser Sí Yo digo que es el primero A ver Y de aquí No 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 Este Plano del barco en miniatura Esto me ayudará a montar el barco en miniatura Vale, lo mismo con las copas, supongo Una pieza del barco Todos los coleccionistas y su santo grial La daga Vale, tengo una corbata de Whitman Es solo un cuadro Seguramente cuesta más que mi apartamento Seguramente Vale, aquí tenemos otro trozo de barco Otro trozo de barco Un espejo Ahí va algo Parece que podría colocar algo ahí Seguro que hay que colocar algo Un escudo, seguro ¿Qué más? Hay algo escrito en el cristal No puedo limpiarlo Con la botella de Whisky No se va a poder limpiar No Me quedo con el tapón Y con la botella Con las dos cosas ¿Con la corbata limpia esto? No No La corbata no lo limpia Vale, le da un golpetazo con la pistola Unos símbolos Vale, tenemos unos símbolos Que se han guardado como pista ¿No? Aquí está Más trozos de barco Ya tengo las seis piezas del barco en miniatura Y me llevo Un cuchillo Ah, y la pieza del espejo Se la ha quedado también Vale Puedo volver atrás Yo creo que ya puedo volver atrás Puedo colocar la botella aquí Y el barco Lo colocarlo aquí ¿No? Esto no va a funcionar ¿Por qué? Tengo las seis piezas Ah, porque Primero hay que montar el barco Primero hay que montar el barco Ahora sí Y el barco va ahí Vale, Whitman estaba bebiendo Vino Vale, tenía un pañuelo en la cabeza Lo mataron mientras contemplaba algo cerca de ese tapiz Llevaba un pañuelo en la cabeza Va a ser ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo el nombre Pero vamos Es el dueño de la exposición Que seguramente es el que le tocaba Claro, sí Es el que le tocaba Tener la daga en estos momentos Y luego pasaría A la familia de Whitman Seguro que lo mató por eso Whitman estaba contemplando algo aquí Cuando fue asesinato Asesinado Voy a cortar Ay, qué mal rollo Si es verdad que es tan caro Como dicen Fue asesinado por algo Que está dentro de esa caja fuerte Y tenemos los símbolos aquí A ver Son una especie de velas Un cuadrado Un círculo Y otro cuadrado Vamos a ver si me acuerdo Sería Este 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 Y este Vale, se abre Veamos qué tenemos aquí Dinero Una grabadora Esta prolongación de la vida Que otorga la daga No es natural Nos ha corrompido a todos A los demás no les importa Pero yo ya he tenido suficiente Ah, quería morir Quería morir Romper el pacto Y entonces los demás Se quedaban sin la vida eterna Y seguramente Lo matarían por eso Decidí destruir la daga Pero debo tener cuidado Los demás No deben conocer mis planes Eh, no sé qué tengo que hacer Supe que nuestro pacto Estaba protegido por Efrit Un demonio de fuego Que vivía en la daga Si se rompe el pacto Será desatado He desperdiciado mis archivos Desperdigado mis archivos Por si me ocurriera algo Uno de ellos está en la cámara Acorazada de Said En la mansión del consejo Dentro de una estatua Que le di de regalo Esa es la cámara Que antes nos enseñó Que hacía falta un código Said nunca descubrió Que encontré La contraseña De su cámara acorazada Estaba grabada En la parte posterior Del busto de su cabeza Siempre fue un hombre práctico Pero no demasiado listo Entonces Whitman Quería destruir la daga Y sabía cómo hacerlo Debo resistir la tentación Intenté llevarme el dinero Vi este símbolo En el vestíbulo De la casa A la que me llevaron Ah, esta es la tarjeta Que va La tarjeta llave Vale, entonces Yo creo que aquí está todo Nuevo Objetivo nuevo Las notas de Whitman Y aquí hay que poner algo Esto va aquí El sello Esto va aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro punto Una cosa es secretismo Y otra es paranoia Creo que Whitman Decía Ambas cosas No sé A ver Tengo Que A ver No cederá Hay un símbolo de fuego Cerca de esta cosa Y hay un símbolo de arena Cerca de este pedestal Hay que colocar algo aquí La figurita del demonio de fuego Irá aquí Sí Falta otra figurita La del demonio de arena Falta otra figurita Vale, pues la dejaré para después Seguramente la encontraremos Más adelante Por ahora Volvamos A la entrada No, a la entrada No hemos llegado nunca A ver Aquí no hemos estado todavía Fuentes Jardines Viven una buena vida Pues sí Vale Si dice que está En la parte posterior De su estatua Me acaban de expulsar No parece buena idea Volver a entrar La parte posterior De su estatua ¿Qué estatua? Mira, este es el símbolo Una especie de sello El mismo símbolo De la tarjeta llave No sé a qué estatua Se le refiere Bueno, lo que sí puedo hacer Es colocar la llave Pero claro Sin la clave No me sirve de nada Vale, a ver Habrá otra estatua Que yo no he visto En algún sitio Ah, aquí hay No 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 me falta eso, encontrar la estatua, mirar en la parte de atrás y tiene que haber un código, pero mi apartamento, entrada, entrada en la galería, no tampoco. A la galería no puedo ir, solo puedo ir, la casa del coleccionista, recibidor, finca de Whitman y despacho de Whitman. No sé, que haya que hacer algo más. No puedo ir ahí, esto tampoco. No hay nada que reconstruir. Pues hay algo que se me escapa. Y lo del enfoque este tampoco hace falta, ¿no? No. Claro, dice, le acabo de expulsar, no parece buena idea volver a entrar. Si pudiera entrar, a lo mejor ahí sí que está la estatua adentro. No. 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 No, nada. Y esto no se mueve, no se mueve, falta una de las estatuas. A la galería no se puede ir. A la galería no se puede ir. A la galería no se puede ir. Ah, son tres números. Pues habrá que probar todas las combinaciones entonces. No son tantas. Esa es. Entonces para qué me... Ah, lo de la estatua va a estar aquí. Ah, la daga está aquí. Era mejor que mire por dónde voy. Lo de la estatua es aquí. Por un momento pensé que ese demonio de fuego iba a estallar otra vez. Pues entonces no te acerques. Vale, aquí tenemos un botón. Hay botones. En todas las estatuas hay botones. Y aquí tiene que estar el número, ¿no? Ajá. Este es el código que mencionó Whitman. Y también tiene botones. Esta habitación parece un templo. Vale, la contraseña para la cámara corazón de Sae. Son cinco. Y hay cinco estatuas. O sea, hay que pulsar los botones de las estatuas en el orden adecuado. Y seguramente cada uno de los símbolos corresponde a una estatua. Ahora hay que averiguar cuál. O a lo mejor no. Sí, hay que averiguarlo. No se va a poder hacer así tan fácilmente. Será mejor que me deprisa. Parece que esa cosa se despertará pronto de la siesta. Había que pulsar todos los botones, simplemente. Un mando a distancia. Veamos para qué sirve. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que hacer el dibujo. Vale, ya veo. Bien. Hala. Ahí está. Aquí están los símbolos. ¿Y ahora qué? Hay que pulsar el botón cuando tengo que parar. Vale. Ahí. Cuadrado. Ahí. Tenía que haber pulsado en ese. Ahí. El círculo. Y el triángulo. Ya lo tengo. Tiempo. Abierto. Eh. ¿Qué tenemos aquí? Tierra de Irfatin. Tierra de Irfatin. Tierra de Irfatin. Uno de los últimos elementales de arena. Ah, ah, ah. La arena. Zaid. Por nuestra larga amistad. Por favor. Acepta este regalo. Y esto es lo que venimos a buscar Le falta un ojo ¿Le puedo poner el tapón de cristal en el ojo? No Le falta un ojo Ese es el ojo ¿Y ahora qué? El orden que es adecuado, ¿no? El primero Primero, cuarto Tercero Ahí está ¿Y ahora qué? Hay que ponerlos en azul En azul todos O hay que ponerlos verde, azul, rojo Que son los colores de los ojos, la espalda y la cola Verde Azul Pues tampoco O en el orden en el que pulse, o sea, primero resolví, pulse aquí en el rojo Segundo en la espalda Y tercero fueron los ojos O sea, ahí tampoco Pues no sé ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! no puedo examinar nada ni subir ah 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 Ah, pero tiene 1, 2 y 3. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a reiniciarlo, a ver si esto importa. No se me ocurre. Tampoco puedo pulsar en ningún sitio, el reloj no se puede pulsar. Esos colores tampoco los he visto en ningún sitio. No se me ocurre. No se me ocurre. ¿Por qué? No lo sé. 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 Lo sé. Bueno. Por favor. Voy a tener que enseñarle el elemental, seguro No, no me deja Esto es lo que usaremos para vencerlo Esta es su debilidad Tierra, ya he tenido suficiente Nos está tomando por tontos Entonces deja de actuar como un idiota Señor Wolf, ¿estás diciendo que puede derrotar a ese maldito? Dito monstruo Cuento con los medios necesarios Lo único que necesito es un poco más de tiempo Y el demonio de fuego será historia En ese caso, creo que el señor Crumb y la señorita, señora Fane Podrán perdonar su intromisión por esta vez Adelante señor Wolf Destruya al demonio y no regrese aquí hasta que se haya ocupado de él Pues no dejan ir Uff, eso ha estado cerca ¿Quién es esa gente para la que trabajo? Ahora estará, aquí está el cementerio Esta losa sin marcas está agrietada El cantero ha sido un poco descuidado ¿Que hay que golpear la losa? ¿Por qué? ¿Por qué golpea la losa? Porque sí Ah, para llevarse un trozo de piedra Tumba de cementerio Está mojado ahí abajo No pienso arruinar mis mejores zapatos Mis únicos zapatos Creo que hay más El suelo está mojado Creo que necesito llevarme la pala Hay una palanca ahí Pero está rota Está atascada Palanca atascada Esta es la capilla de Whitman Pero la puerta bloquea la entrada Si le doy Ah, voy a golpearla Ahí está Vale, ha sacado Todavía falta una palanca O algo así Se ha sacado la palanca que estaba rota Pero necesita una palanca nueva Y seguramente la palanca Será La La pala Pero el tonto este no No quiere bajar Porque está mojado No quiere arruinar sus zapatos Menuda tontería Eh, ¿qué hago? Puedo volver No No puedo volver a A su apartamento Y aquí no hay nada nuevo, ¿no? Y en la finca de Whitman Tampoco hay nada Ah, la corbata Engancha la corbata Con la pala Ya tiene una palanca Me quedo con el mango Ah, y también con la hoja Y ya tengo la palanca Ábrete ese sabor Guau Lujo en la vida Y en la muerte Gerubines Parecen tranquilos Vidriera carísima Seguro que el dinero No fue un problema Cuando Whitman Construyó esta capilla Tengo una llave Que será esta Y ahora Y ahora hay que colocar Ahí Había llegado el momento De conocer Qué secretos había En la turma de Whitman Antes de que pudiera Tener tiempo de mirar Noté que alguien Me golpeaba la cabeza Y adivina quién Todo se volvió negro Y la noche Se convirtió en algo horrible No me digas Que Whitman Sigue ahí dentro Oh no Tengo el móvil Tengo luz Sí Whitman está aquí El cadáver de Whitman El hedor es espantoso Tenemos una araña Qué más No está completamente cerrado Esta es mi oportunidad Con la pala Con la pala Golpea Ala Ahora todo lo que necesito Es algo de influencia Ha estado cerca No sé quién me acecha Pero quizá tenga suerte Y haya dejado alguna pista Ahora tengo que usar El enfoque intenso Candelabro caído No oí caer este objeto Antes de ser golpeado Y la tangante Lo tiró probablemente Al salir Trozo de tela Probablemente Se quedó ahí Olvidado Cuando la tangante Cerró la tapa Porra pequeña Supongo que el chichón Que tengo en la cabeza Viene de ahí ¿Y qué más? Ah, huellas 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 de calzado Que se dirigen Hacia la entrada Del lugar donde está El féretro Vale Entonces yo creo que Primero son las huellas Luego la porra Ahí está Ese es el orden Correcto Trozo de tela El diseño Me resulta familiar Conojo esta huella Es la misma Que había en el pañuelo Esa Ese maldacido Intentó matarme Necesito llamar a Mark A Mark Adam Todavía no hemos analizado Esta huella Debes dejar de Mark Creo que mi jefe Intentó matarme Y podría ser La misma persona Que mató a Whitman Se llama Saeed Al-Qadir Es el dueño De la galería Zakat No debería ser Muy difícil De localizar De acuerdo Me pondré Con ello Aparte de los demonios De fuego Hay alguien más Que me quiere muerto Vale ¿Ahora qué? Me puedo llevar Algo de aquí Una especie De ranura Los secretos De Whitman No tienen fin Ranura Habrá que poner El elemental Dentro El tapón De cristal Si A ver A quien se le ocurre A quien se le ocurre Hacer un agujero En su tumba Para sacar La El tapón De una botella De De su despacho Traerlo hasta aquí Y ponerlo ahí Es que no Tiene sentido esto Vale Ahí tenemos algo Pergamino ritual Aparecen instrucciones Ah mira Ahí está La figura Del elemental De arena Describe un método Para localizar Un elemental De arena Vamos a volver Al despacho De Whitman Colocar El elemental Aquí Y ahora Y ahora que No se lo creo Que hacer Ah Vale Ya veo Ya veo Ya veo Vale La única manera Es Entrar aquí Entonces Esto tiene que estar O aquí Y yo entrar Por este lado O este Tiene que estar aquí Y entrar Por este otro Así Vale Ahí tengo uno Y el otro Lo mismo La única manera De entrar aquí Es poner este O aquí Y entrar por arriba O colocarlo aquí Y entrar por debajo Y entrar por debajo Es al revés Realmente Es al revés A ver Este va aquí Ahora sí Ahora No 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 Ahí no puede ir Va a tener que ser Por debajo Ah no Lo he liado No tenía que haber hecho eso Lo tenía Ya lo tenía Pero lo he hecho mal A ver Ahora sí Vale Vale Y ahora Vale Vale Tengo Un péndulo De Sauri Y un mapa Elemental De arena Entonces El mapa La arena La arena va dentro Vale Péndulo De Sauri Completo ¿Dónde te escondes Pequeño Elemental De arena No ocurre nada Nada Ahí Es del 10 Pero ahora hay que ver Dentro del 10 ¿Cuál? Dos Tres Cuatro Ocho Ahí Ese es el sitio Aquí es donde Atraparé A ese elemental De arena Afuera del desierto De Mojave Bueno Pues Me monté en mi coche Y conduje hasta el desierto De Mojave Por una vez Durante este caso El camino estaba despejado El teléfono comenzó a sonar Solo hay una persona Que llame a estas horas De la noche Y normalmente No son buenas noticias Adam Hemos encontrado a Zay Pero está fuera De mi jurisdicción Déjame adivinar ¿Está en el desierto De Mojave? Sí ¿Cómo lo sabes? Te lo contaré más tarde Gracias de todas formas Marf Conduje toda la noche Y el sol Me saludó Al llegar al desierto Fue como estuviera En una película Tengo que hablar con él Supongo ¿No? Sí El desierto de Mojave Y en algún sitio Me espera El elemental de arena Ese pájaro es enorme Este coche debe llegar aquí Muchos años Y tanto Vale Vamos a hablar con Estúpido hijo de él Señor Wolf Por favor Haga el favor De retroceder De una manera u otra Responderá Por sus crímenes ¿Qué crímenes? Casi me entierro vivo En la tumba Encontré su pañuelo Pulsar en el pañuelo Eso no fue cosa mía Cualquiera pudo haberlo puesto ahí ¿Cierto? Mató a Whitman a sangre fría Una bala en la cabeza Yo nunca haría eso Era una persona honrada Y lo que es más importante Era mi amigo Le vi en casa de Whitman Saliendo a octavillas de la casa ¿Qué estaba haciendo allí? Saliendo a hortadillas Whitman sabía cómo derrotar al demonio de fuego Yo buscaba saber cómo Por mis propios motivos Esto ha llegado demasiado lejos Señor Wolf Todo lo que quiero es Ah, lo van a matar Cuidado Es una mujer, ¿ves? Buena puntería Ella es la que entró en el apartamento Y ella es la que nos habló En el... A ver Yo no maté a nadie Señor Wolf Ella es la que nos habló en la exposición Seguro Aguante, Said Encontraré ayuda Yo quería derrotar al demonio Quedarme con la daga Vivir para siempre Qué estúpido he sido Tome, quédese con este maldito objeto Y detenga esta locura A la daga El asesino se ha ocultado tras la roca No se escapará Persigue al francotirador No puedo salir Maldición Qué poco ha faltado Debo calcular mejor el momento de correr Pero dónde Cómo se... Ahora No No sé cuándo tengo que correr O estoy haciendo algo mal No A lo mejor es cuando está mirando para otro lado Ahora Sí Alcredes Quédese Nicolás No Me No 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 División Debo encontrar la manera de distraer al asesino Con el espejo Pieza de espejo Conseguí distraer al atacante lo suficiente como para intentar una maniobra desesperada Le ataqué a gran velocidad y conseguí que no me alcanzara A saltar hacia el asesino me di cuenta de algo, era una mujer Eres tú la mujer que conocí en la galería de Said ¿Por qué no disparaste? Habla rápido Me pica mucho el dedo que tengo en el gatillo De acuerdo Me llamo Zafira Hace unos meses Fe y Krum me contrataron para asesinar a Whitman Anda Después me encargaron que me deshiciera de Said Luego apareciste tú y también me dijeron que te vigilara Se suponía que debía esperar hasta que derrotaras al demonio de fuego Y luego debía eliminarte ¿Fuiste tú quien me empujó dentro del féretro de Whitman? Sí Quería que pareciera que Said te había atacado Así quizás te desharías de él por mí Eso habría resultado conveniente Esto es lo que vas a hacer Llama a tus empleados Empleados no empleadores será Y diles que el demonio de fuego ha muerto Said y yo también Y que esta noche llevarás la daga Me he encargado de Said Sí, de Wolf también Después de que derrotara al demonio de fuego Me ocuparé de los cuerpos y llevaré la daga esta noche ¿Y ahora? Cuando salga de aquí te mataré, Wolf Podrás volver a intentarlo y fracasar de nuevo cuando quieras Ala, a dormir Es hora de capturar un elemental de arena No más distracciones Enfrentate a Fendt y Krum El péndulo vibra cuando me acerco a esta roca Como si sintiera una atracción hacia ella Vamos a usar el péndulo aquí ¡Wow! ¡Qué intensidad! Allá vamos No sé qué tengo que hacer No pienso volver sin haber capturado este elemental de arena No sé qué tengo que hacer ¿La pistola? Claro, debo capturarlo, no matarlo ¿Y ahora qué? ¿El reloj? No No sé qué tengo que hacer Ah, tengo que buscar este símbolo Vale, me aparece este símbolo Tengo que buscarlo antes de que el contador Vale, vale No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Vale, aquí son todos los símbolos Van desapareciendo los que elijo Todos los símbolos hay que darle No, hace falta todo Vale, parece que he capturado Ya eres mío Elemental de arena capturado Dos elementales en mis manos Debería soltar ahora a ambos ¿Qué demonios? Todavía no, pequeño Primero debo encargarme de Grum y Feng ¿Y ahora qué? Ir a... Cementerio, ¿no? Al recibidor Los elementales de fuego y arena Odian estar próximos en uno al otro Espero tener tiempo suficiente Para regresar a la ciudad Antes de que estrayen Grum y Feng deben asumir las consecuencias Por las vidas perdidas De eso estoy seguro El sol se ocultó en el horizonte El sol se ocultó en el horizonte y la oscuridad cayó sobre San Francisco Creando el marco perfecto para lo que está a punto de ocurrir Ahora puedo entrar Disparos Le dispararon a sangre fría Esta es una gran sorpresa, señor Wolf Estaba esperando a otra persona Dígame ¿Ya se ha ocupado del demonio de fuego? Está muerto Pero su asesino no pudo hacerlo No era mi asesino Ahora suelte el arma y siéntese Despacito, señor Wolf Vale, suelta el arma ¿Qué le pregunto? ¿Sobre mi papel o rompiendo el pacto? Mi papel Entonces, ¿dónde encajo yo en todo esto? Primero todos querían deshacerse de usted Pero yo conseguí convencerle de que le alejaran Le dejaran vivir Para que usted pudiera derrotar al demonio de fuego Una vez eso estuviera hecho Yo aprovecharía la oportunidad Para negociar con los demás Antes de que me asesinaran a mí también Rompiendo el pacto La muerte de Whitman provocó que se rompiera el pacto Y se despertara el demonio de fuego ¿No es así? Sí Crumb y Feng averiguaron que Whitman quería destruir la daga Para prevenir eso, contrataron a un asesino para que se ocupara de Whitman Se perpetró la acción y se rompió el pacto Más tarde, Said decidió destruir al demonio de fuego Crumb y Feng no estaban involucrados Basta ya de charla Ha llegado la hora de terminar con esto, señor Wolf Deme la daga Hay algo que no ha tomado en consideración ¿Y qué es? Que el demonio todavía sigue dentro Cuando se la dé, el demonio va a salir Bueno, la verdad es que mentí cuando dije que había derrotado al demonio de fuego Y ahora, usando el elemental de arena Contra el demonio El momento ha llegado He desatado el elemental de arena y espero que funcione Salió despedido de no abrir y cerrar de ojos Un terrorífico molino de tempestad y tierra El demonio de fuego se olvidó completamente de mí Fijando su mirada en el elemental de arena Lo mismo se podría decir de la otra criatura El odio que existía entre los dos se podía tocar Se atacaron el uno al otro con una velocidad vertiginosa La habitación entera se convirtió en un averno de fuego y tierra El infierno debe ser así Lo último que vi de los elementales fue un destello de luz cegador Me encontré solo en la habitación Estaba abrazada y devastada No había ninguna pista de los dos que acababan de luchar hasta desaparecer Ha muerto todos Menos la asesina Está tan quemado que es imposible de reconocer Este símbolo es el mismo que hay en mi reloj ¿Qué significa esto? Es una foto de Ali Un momento ¿Cuál es la relación entre ella y de la cruz? Buena pregunta Unas horas después ¿Por qué tiene de la cruz una foto de Ali? ¿Y quién es el hombre de blanco? De la foto O sea, solo habrá que colocarlo aquí, ¿no? Este hombre ¿Dónde estás, Ali? Te encontraré, te lo prometo ¿Quién llama ahora? Pues quién va a ser el de siempre Ahí está, el de siempre Marv, conseguí detenerlo Todos esos locos y sus demonios en llamas que propagaron el fuego por la ciudad Lo sé, Adam No te llamo por eso Es por la huella dactilar que enviaste a analizar Bueno, ¿y qué tenemos? Será mejor que te sientes Acaban de llegar los resultados Es la huella dactilar de Ali Adam Con una exactitud del 99,8% Eso quiere decir que está viva, Mark Estuvo en mi casa O alguien quiso que pensara eso A ver Esto es una señal, Marv Tengo el percepimiento de que con cada caso estaré más cerca de encontrarla A veces le llama Mark, terminado en C Y otras veces le llama Marv, terminado en V Ya no sé cómo se llama ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Qué pasa? Adam Wolf Adam Wolf Se está acercando Delacroix es un descuidado Predije la cronología de Delacroix No me sorprendo No te preocupes por Adam Wolf Todavía le falta mucho para que nuestros caminos se crucen Y cuando lo hagan, me ocuparé de él Fin del primer episodio Fin del primer episodio ¡Gracias por ver el video! Gracias.